¡Hola! En directo para el Chiringuito de Aguirre. ¡Equipo amigo! ¡Qué buen programa está quedando! Muy buen programa. Quiero ver el mensaje del TOY, por favor. Déjame hablar 15 segundos. Deja que hable, Aguirre, y no le quites protagonismo tú ahora, Kim. No seas egoísta. No, Kim jamás podrá. La primera parte del programa me ha encantado. ¿La segunda peor? No, de un puntuación de un 9'9, y este está siendo ya un 10. Porque que Neymar vaya al Barça, me encanta la información de Kim, porque es de los mejores periodistas que tiene información del Barcelona, y eso hay que reconocérselo. Creo que el Barça es un club muy grande. Muy grande, una institución top. No, no viene al palo. Kim, diles que ya está. Una oferta, otra oferta. Ya está. Han perdido. Esta guerra no van a ganarla. Imposible. Es que en Europa entera, el Barça está cayendo un poco en imagen. No van a ganarla. Es imposible, ya está. Que no viajen. Que no cojan otro avión de low cost y que hacemos otra vez ahí. No apetece. Ya está. Segunda parte del programa. El Madrid. ¿Qué pasa con el Madrid? Y Neymar. Esto me gusta más. Roberto Carlos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí chicha. Ahí chicha. Y como dije ayer, tengo la sensación de que el madridismo empieza a respirar ese ambiente de los galácticos, ese florentino de 2009, ese bombazo el último día. Y a mí me pone. Me apetece. Me apetece mucho. El Barça lo descarto. Díselo. Kim. Pero... Neymar y el Madrid. Pero la última oferta del Barça. ¿Puede poner pastizal ahí? Va a poner. Nada. Farol. El año que viene, el año que viene puede decir, venga, 180. Teatro. 200. Es que eso pasó que lo ponga el Madrid. El Madrid pone a 200. No, 200 no. O 150. El Barcelona va a poner 200 millones.